Quiero continuar con la presentación de nuestra próxima conferencista, la doctora Nathalie Charpag, quien para mí es un gusto poderla presentar. Ella es pediatra, es directora de la Fundación Canguro. Acabamos de decirlo con una frase que realmente nos llena de orgullo cuando decimos que tenemos un programa Canguro que ha sido una intervención de Colombia para el mundo y cuando realmente somos nosotros testigos de este referente mundial de capacitación y replicación del cuidado del método Madre Canguro en el mundo entero, con resultados que definitivamente nos permiten tener cifras, tener conocimiento de lo que ha sido la implementación de este método. La doctora Nathalie Charpag, precisamente por todo este trabajo suyo de su grupo y del país entero, pienso yo, definitivamente ha también sido merecedora de ser una investigadora senior y hoy nos va a acompañar con la discusión sobre lineamientos del método Madre Canguro. De manera pues, doctora Nathalie Charpag, sea bienvenida y tiene la palabra. Entonces, muchas gracias por darme este espacio. Hicimos una encuesta en unos días, eso fue una corrida, para tener un poquito de material y de ideas como los programas Canguro que funcionan actualmente en Colombia, cómo les gustaría modificar estos lineamientos técnicos que existen para la implementación de programas con enfoque en la nutrición del niño prematuro. ¿En qué estamos? Entonces, aquí les voy a presentar los resultados de la encuesta. ¿Dónde me toca ir para mover? Aquí. Entonces, el antecedente, yo diría que en 2010 y hace 11 años, se publicaron los primeros lineamientos técnicos. Fue una cooperación entre el Ministerio de Salud y Protección Social, el Programa Mundial de Alimentos, con un apoyo técnico de la Fundación Canguro. En 2017 se actualizaron estos lineamientos y esperamos que el año próximo se pueda analizar y hacer una nueva actualización. Aquí yo adiciono solamente esta diapositiva para recordar que en la ruta de atención materno-perinatal los lineamientos canguros están citados cuatro veces en la ruta al lado de la guía de práctica clínica del recién nacido prematuro. Entonces, por supuesto, la idea es actualizar estos dos documentos para tratar de aportar lo mejor que podemos a estos niños frágiles que estamos siguiendo. Aquí tiene los primeros lineamientos y la actualización y la dirección en el Ministerio de Salud de donde se pueden bajar. Mira, hay 10 cangurú más. Eso es interesante, ¿no? Entonces, hubo 63 respuestas del Programa Cangurú en una semana. Eso fue una cosa un poquito loca y yo creo, quiero agradecerlos a todos porque además los llamamos. Entonces, yo sé que eso siempre es pesado. 63 respuestas del Programa de los cuales hay dos instituciones con solo Programa Cangurú intrahospitalario. Porque realmente no mandamos el cuestionario, fue un cuestionario hecho con el Ministerio de Ascon en comentarios, no mandamos el cuestionario a las unidades neonatales. No respondieron a Arauca y Chocó que sí tienen un programa Cangurú y hay una clínica de Bogotá que respondió tarde. Ya habíamos sacado las gráficas la víspera ayer, eso fue un poquito corto. Podemos decir que hay 22 programas en 22 departamentos de Colombia. Y aquí le puse unas cifras de Bogotá, Medellín y Cali, donde hay 18 en Bogotá, 4 en Medellín y 5 en Cali. Y al menos para Bogotá y Medellín en el mapeo estaba un acceso de más del 95% de los niños prematuros de bajo peso al nacer, lo que es muy bueno. No se incluyeron, por supuesto, en las respuestas las sedes de la EPC Sural en Bogotá, Barranquilla y Medellín, porque no quisieron hacer la encuesta por política de la EPS. Aquí usted tiene, entonces voy a ir rápido, el tipo de programa, más de la mitad son públicos y privados 40% y unos mixtos. El escenario casi todos intrahospitalario ambulatorio y unos solamente ambulatorio, porque recuérdese que hay unos que solamente reciben de todas las unidades, porque para que sea costo efectivo toca un mínimo de pacientes, sino es imposible hacer todo lo que hace un programa. Y de nuevo insisto, lo que se hace un programa cangurú es el mínimo también. Se podría hacer mucho más cosas, pero digamos, si podemos llevar este mínimo a todos los niños prematuros y bajo peso al nacer, eso ya es una primera etapa. Y por supuesto, el ideal sería hacer más cosas, pero digamos, primero a todos y después mirar y seleccionar poblaciones donde podríamos, por ejemplo, hacer más cosas. La profesión del coordinador, pediatra o neonatóloga, casi 85%. Aquí es muy interesante, miren los departamentos que cuentan con el programa cangurú. Bueno, Bogotá hay 18, Cundinamarca 5, Córdoba 3, Nariño 5, Valle del Cauca 6. Entonces, ahora Arauca sí tiene uno y Choco también, no respondieron, no alcanzamos a llamarlos, a insistir. Y hay unos que no tienen guaviar, guañía, es cierto, pero hay, puede ser, pocos niños. Quería evaluar cómo hacer. Y aquí usted tiene la CPS con las cuales contratan estos programas cangurú. Es que ya, yo diría que lograron convencer la mayoría de la CPS en el país subsidiado o contributivo de contratar con ellos para poder atender los pacientes. Pero ustedes van a ver que se querrán mucho porque necesitan ayuda de las autoridades. Entonces, las dificultades relacionadas con el recurso humano, entonces usted ve las primeras aquí, es entrenamiento, la dificultad, porque hay rotación de personal. Entonces, eso genera, por supuesto, problema de inducción y reinducción de entrenamiento. Equipos de trabajo incompleto, eso es muy importante, casi 47, 48%. Hay que entender eso para las instituciones que si engorda el programa cangurú, hay que poner más personal. Si no, no se puede hacer citas oportunas, si no, la gente sí está en dificultad. Y la dificultad del equipo multidisciplinario también, que no es solamente la enfermera, solamente el pediatra, es un conjunto de profesionales que atienden a los niños. Las dificultades relacionadas con los recursos administrativos, usted va a ver aquí, es toda la dificultad de contratación, la demora en la autorización, las pocas articulaciones entre IPS, IPS, entidad territorial. Aquí sí lo dicen muy bien, necesitamos el apoyo del Ministerio de Salud, la falta de acompañamiento, la falta de remisión directa, el tiempo para remitir, la unificación del paquete. Pero entonces, hay una cosa aquí que me sorprendió, que es la estancia corta de los bebés en el alojamiento conjunto, que de todas maneras es 20%, porque es cierto que hay bebés que salen a las 6 horas y todo el mundo está tolerando eso. Pero para hacer eso, toca estar seguro que hay un programa cangurú que los recibe el día siguiente, porque si no, es un riesgo grande. Entonces, a pesar que la ley dice más tiempo, y para la ictericia también, entonces eso sí es un tema que valdría la pena mirar. La dificultad relacionada con la humanización de la atención, más que todo es para la parte intrahospitalaria, la apertura de las unidades, aquí usted tiene siempre la misma respuesta, falta de espacio, de tiempo, y la restricción en las unidades y los horarios. Entonces, sí, definitivamente aquí sí hicimos un grade, hicimos y respondimos a esta pregunta. Hay que abrir las unidades y hay que ver cómo hacerlo, para que no sea traumático para el personal de salud este cambio que es grande. Las dificultades relacionadas con las condiciones sociales. Mira, la prematurez se superpone a la pobreza en el mundo interno, entonces aquí tienen ustedes las distancias, la falta de recursos económicos, las dificultades de accesibilidad a los servicios, la población migrante. Pero eso, ¿acaso sí vale la pena analizar un poquito más lo que hay en la ley y ponerlo en alucinamiento? Porque parece que sí hay manera que las CPS, por ejemplo, paguen el albergue cuando el niño tiene que verse todos los días y si se puede formar el albergue para educar, por ejemplo, como hicieron en Medellín, para educar el personal del albergue para que pueda asistir a estas mamás kangaroo mucho mejor. Entonces, puede ser que nos toca aquí trabajar este aspecto. Aquí usted tiene una cosa interesante que es de mirar antes y después de la pandemia el número de consulta por mes. Entonces, el 37% no modificaron o no aumentaron el número de niños valorados por mes. No son nuevos los niños, ¿no? El número de consulta. Y el 63% si vieron una disminución por la pandemia, hubo una disminución porque no se quería amontanamiento. Pero, sin embargo, 39% de los programas atienden más de 500 consultas por mes y 59% más de 300 consultas por mes. Si usted mira los niños incluidos, ya es diferente. El 60% de los programas no modificaron o aumentaron el número de recién nacidos ingresados. Sí, es más que sí. Por ejemplo, yo sé que en el San Ignacio se abrió más temprano, desde las seis y media hay pacientes, sí, hasta el final de la tarde. Entonces, se aumentó los horarios y el 38% para no tener amontamiento de los pacientes. Y el 38% si disminuyeron el número de niños. Las horas de servicio de los canguros, mira, ocho horas en amarillo, ¿no? Y rojo, seis horas abiertos, doce horas aquí en verde. Usted puede ver que siempre es bastante. Yo quiero decir, es una tensión que se hace y por eso nosotros surgimos a aprovechar para la vacuna, porque es abierto todo el día. Y usted ve que de lunes a viernes o hasta de lunes a sábado, ¿sí? Sí, seis, siete, ochenta por ciento, noventa y tres por ciento, hay hasta unos que están abiertos todos los días de la semana, que mucho respeto, ¿no? Entonces, pero es cierto que hay mucho trabajo, especialmente porque se alargó el tiempo, pero se está atendiendo y casi que podemos decir no se cerró en la pandemia y no hubo epidemia. Entonces, la implementación de protocolos ante la pandemia, aquí usted ve que sí se garantiza la CPP. Los protocolos y recomendaciones que hizo el ministerio para el manejo del niño con COVID y de la mamá y del hijo de la mamá con sospecha de COVID. Las estrategias, entonces, eso es muy bonita. Hay dos diapositivas sobre lo que sienten los programas cangurú que aportaron a la integralidad, a la atención en salud, el seguimiento, el apoyo a las familias. Primero, sí sienten que trabajan como un equipo y dan un equipo una atención multidisciplinaria. Así que la consulta es abierta. Uno se acostumbra a esta consulta, que es por supuesto individual, pero es abierta y el aumento de horas en terapia física y de lenguaje como aporte. La unificación en una misma fecha del máximo de intervenciones para los pacientes para que vengan una vez. Entonces, este día se vacuna, se hace el tamizón negro, se hace el psicomotor. Se trata de hacer un máximo para que el paciente solamente paga un viaje. La atención también, a través de la contratación del paquete, permite no depender de las autorizaciones de las EPS. Y hasta cuarenta, entonces, un niño se puede ver veinte veces y otro cuatro veces. La importancia es verlo cuando hay que verlo. Verificar la lactancia, verificar cómo crece. Entonces, eso permite una mejor atención. Reuniones trimestrales de seguimiento. Bueno, eso es ambicioso con la CPS. El acompañamiento por trabajo social en las autorizaciones de servicios, las relaciones con el bienestar, las albergues, la detección de problemas económicos y los apoyos económicos, no en todos los sitios, pero sí se ha logrado para familias de muy escasos recursos cuando es necesario. Entonces, eso sí es un aspecto muy bonito. La capacitación y la sensibilización a todos los actores sobre el cangurú, las rutas para el traslado, el contacto con padres vía WhatsApp, la entrega gratuita de las fajas, la educación continua del personal y de las familias. Eso da satisfacción porque sí quieren aprender el diseño de la historia clínica para que no sea solamente el médico, la enfermería, la pediatra, la psicóloga, de acuerdo al alucinamiento, la articulación con los otros programas de promoción y los servicios de teleorientación y llevar el seguimiento. Es interesante, eso es una compilación de todo lo que respondieron. La estrategia que se hicieron en los PMC durante la pandemia y que se podrían, finalmente yo puse en amarillo unos que se deberían guardar. Sí, bueno, abrieron la consulta a niños de alto riesgo y realización de visita domiciliaria, la búsqueda activa de los pacientes, el seguimiento telefónico y el triage, la educación sobre el uso del tapabocas. Es que miran la educación y manejo de síntomas respiratorias. Es que fue impresionante la bajada de hospitalización en estos niños, antes de 40 y más que todo de 40 a un año. Sí, esos son, digamos, temas que valdría la pena analizar también y puede ser poner más fuerza en los alineamientos. Los indicadores de gestión que están en los alineamientos, casi todos los consideran pertinentes, menos dos que son más débiles, el tres y el cinco. El tres son los criterios de salida de un PMC hospitalario no respetado. Pero en el mismo tiempo eso es muy importante porque todos los criterios deberían ser respetados si no queremos tomar riesgos, ¿no? A mí me parece que eso es muy pertinente, pero se puede discutir. Y el cinco es la unidad abierta, que la gente sigue reacción, pero hay que medirlo porque es midiéndolo que uno ve que no está perfecto. La propuesta de los nuevos indicadores de gestión, bueno, la deserción a los dos años, el catch-up en crecimiento según la edad gestacional, pero de una manera todas estas propuestas están más en relación con el hecho que sería ideal que en los programas kangurú haya una relación con la universidad o unas universidades para análisis de los resultados. Porque lo que se quiere saber son datos un poquito más sofisticados que estos indicadores que son muy simples, ¿no? Entonces, se quiere mirar según la edad gestacional cuando hay un catch-up, quién no adhere al cumplimiento. Entonces, estas cosas también en la parte académica, en los otros indicadores se ven. Entonces, yo creo que en los alineamientos podríamos efectivamente proponer que haya un acuerdo con universidades, con departamento de epidemiología o de epidemiólogo en el hospital, o no sé, pero para poder dar un apoyo al kangurú para analizar los datos que el equipo multidisciplinario solicita, porque hay diferencias entre las regiones, yo supongo. Entonces, las autorizaciones por parte de las EPS, las causas de rehospitalización con su edad, su mes, la deserción con la condición socioeconómica, el número de pacientes que ingresan sin autorización y que se ven. Eso no se debería hacer, pero más bien la EPS que no autoriza y lo ven de todas maneras porque son niños de alto riesgo, pero, digamos, de un punto de vista sostenibilidad es difícil. La pertinencia de los indicadores de atención, usted ve que el número uno y seis son los que consideraron menos pertinente, pertinente pero hay protesta. El uno es la unidad abierta otra vez, que es el tiempo en posición kangurú, y el seis es el consulta a servicio de urgencias antes de 40 semanas. Puede ser que sí es afuera del kangurú, pero tiene su importancia porque mira también un acceso, un acceso de urgencias. Entonces, este acceso va con otro indicador, que es la mortalidad en casa. Entonces, yo no sé, hay que discutirlo y puede ser explicarlo mejor. Las propuestas de nuevos indicadores, entonces, yo puse en amarillo unos indicadores que yo creo son muy interesantes a nivel nacional y a nivel también de cada kangurú, pero son delicados de interpretación. porque si usted tiene un programa madre kangurú en un nivel, digamos, donde de segundo nivel, todos los niños muy prematuros, muy candidatos a tener retinopatia, problemas neurológicos y todo, usted los remite. En su programa kangurú, usted va a tener mucho menos, su indicador va a estar muy bajo, pero no es porque usted trabaja mejor, es porque usted tiene menos candidatos. Es lo mismo que la retinopatia. Si la mortalidad antes de entrar en el kangurú es muy alta en los niños más bajos, yo no voy a tener retinopatia, porque los candidatos fallecieron. Entonces, son interpretaciones que hay que mirar con cómo es este programa kangurú, qué tipo de población está atendiendo. Yo solamente quería aclarar eso. Número de pacientes con patología no relacionada a la prematurez o de los que requieren apoyo terapéutico. Es interesante medir todo eso. Y hay unos sitios, yo voy a mandar esta presentación en el chat kangurú, hay unas propuestas para GPC. Por ejemplo, cuál paciente se puede seleccionar para tamizando de riesgo renal si hay que hacer la ferropeña durante el año. Eso pueden ser propuestas para analizar de manera muy académica. Después usted tiene... Espera que no estaba aquí. Entonces, aquí los indicadores de resultados. Entonces, hay dos, el cuatro, el siete, el nueve. El cuatro, que es la mortalidad evitable en casa. Pero, como les dije, eso es un reflejo, yo creo, del acceso a la urgencia. El siete es la lactancia materna durante el año. Y el nueve es el crecimiento al final del año que habíamos puesto peso y talla y PC encima de menos dos deviaciones estándar. Entonces, las propuestas es el crecimiento... En Rosado es lo de dos años. ¿Sí? Y aquí abajo es que las exigencias se consideran que se debe ajustar a la realidad del país. Eso es un tema, efectivamente, para actualizar y discutir. Aquí es lo mismo. Para la ROP, disminuir el límite, modificar y todo, yo creo que nos toca esperar las nuevas guías de ROP basadas en la evidencia. Después, usted tiene los nuevos indicadores de resultados. Si la mortalidad en casa, yo soy más reace a pensar que hay que eliminarla porque refleja el acceso y si urbano y rural no va a ser. Igual, los indicadores de lactancia materna se pueden discutir. Los indicadores antropométricos son propuestas de un solo programa de Cangurú y los indicadores al año es una propuesta, entonces, para la GPC. Aquí tiene cuatro diapositivas sobre las modificaciones de los lineamientos, además de todo lo que vimos. Se quejan del acceso, que no es fácil, hay que luchar, para subeespecialidad, oftalmo, audio, optometría, semipre, etcétera, que hay para obtener las fajas, las hojas de trabajo social. Insistir sobre la clínica y la competencia de los pediatras que no necesitan remitir sistemáticamente, sino cuando es necesario. El entrenamiento de la gente, el entrenamiento en las pruebas, neuropsicomotor, y eventualmente una certificación. La importancia de terapia física en las actividades, la normalización de las teleconsultas, el apoyo del ministerio y una red de apoyo de subeespecialidad. Después usted tiene más comentarios sobre la gestión. Mandar los niños a términos de alto riesgo que salen de UCI cuando no tienen seguimiento, mandarlos a un PMC. El checklist obligatorio para los criterios de salida, la dificultad de la línea telefónica a 24 horas, 7 días, que es muy importante, de triage, sus aspectos legales y lo que se puede hacer y no hacer a través del teléfono. Aclarar cómo los lineamientos se articulan con la resolución 3280, insistir en el tiempo mínimo para la consulta, definir el rol de la nutricionista, el seguimiento anual de los PMC de calidad como lo están haciendo las autoridades, la Secretaría de Salud de Medellín, muy interesante, con un instrumento que yo compartí, la obligación para toda la CPC de hacer PMC intrahospitalario. La rotación del personal es una realidad, no es bueno para los cangurú, ni en sala de parto, ni en todos los sitios, porque la adherencia es mejor cuando no hay rotación. Los protocolos impresos son importantes porque hay esta rotación, el acceso a la vacuna antipersosis a celular, la atención oportuna, el problema, insistir sobre la importancia, el entrenamiento, bueno, eso ya lo vimos, el manejo de los niños desnutridos y la articulación a la ruta de nutrición, el paquete cangurú unificado y pensar a la posibilidad de dar al paciente la posibilidad de escoger el cangurú más cerca de su casa. En relación con la academia, el tamizado del autismo, actualizar unas drogas que hay en los lineamientos, según la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, para el valivizumab, los antireflujos cuando hay un reflujo real y busca la terapéutica, entonces todo eso son actualizaciones que yo quería hacer. Una pregunta para la GPC sobre el uso de la ecografía cerebral, el método cangurú inmediato en sala de parto, cada vez hay más artículos, el tamizado de caderas basado en la evidencia, eso también muy interesante, más información sobre la prueba de movimiento general, la aplicación del BIL-3, pero toca recordarse que hay que pagar para cada niño, la unificación y la centralización de las bases de datos. Entonces son propuestas muy interesantes, hay mucho material aquí hay más, modificación de la periodicidad de las pruebas, definir los indicadores no negociables en los que se podrían sacar una vez al año, una vez, discutir la curva peso para la talla, pero usted escuchó ayer la doctora Fenton que claramente prefiere peso para edad, talla para edad y peso para edad por ser los niños prematuros y bajo peso. Ojo que eso no es para los niños a términos sanos. Sí, el tamizado renal, eso ya lo hablamos, la toma de atención, cómo se toma, una ley cangurú para asegurar un acceso a todos, sí, y hablar un poquito más de los migrantes. Hubo otros comentarios muy interesantes, salud mental materna, que no está considerado, el retamizado de TCH que se podría poner en la GPC como pregunta, el seguimiento más tiempo del neurodesarrollo, la red de apoyo para la GPC también, bajar el peso para la BCG, sí, y aclarar que los niños cangurú no tienen los mismos criterios de desnutrición que los niños a término, porque si no hay que reportar todos. Y conclusión, la conclusión es que hay material suficiente para justificar una actualización de la GPC y una actualización de los lineamientos, por supuesto. Sí, se necesita un apoyo permanente de las autoridades de salud, sí, y sería interesante hacer un taller nacional para mirar lo que hay de indicadores de acceso a procesos y resultados antes de la actualización de los lineamientos. Sí, que la guía está basada en la evidencia de la Fundación Cangurú está disponible para la actualización, pero no cubre todo, que los programas Madre Cangurú 67 son un ejemplo de atención integral a los niños prematuros bajo peso al nacer, basado en la evidencia disponible, costo efectivo, y en un futuro cercano deberíamos lograr 100% de cobertura, y especialmente a un seguimiento de alto riesgo que hace parte de las metas de desarrollo sostenible de la OMS y de las Naciones Unidas. Nos comprometemos en la Fundación Cangurú a actualizar el mapeo Cangurú para 2022 y la conclusión es que el método Cangurú se aprende, se practica, se evalúa y se reproduce. Es una estrategia de cuidado humanizado que se inicia desde el inicio de la vida del niño prematuro de bajo peso que debe ser siempre presente a lo largo de la estancia intrahospitalaria evitando la separación madre-hijo que continúa en casa y sigue en el primer año de vida con un seguimiento de alto riesgo para asegurar una calidad mínima a la sobrevivencia de este niño frágil. Muchas gracias.